Hola, mi nombre es Julián Castillo de Efecto Studios y voy a hablar acerca de cómo usualmente nos aproximamos a la creación de assets en Efecto Studios cuando hacemos Environment Art. En este caso vamos a hablar de cavernas y cuando se habla de cavernas usualmente uno piensa en paredes, techos y probablemente obviamente pisos, cómo estructurar unos assets para que puedan funcionar bien modularmente. Entonces, dependiendo del proyecto en el que uno esté, uno se va a encontrar con varios assets que ya están hechos. Muchos de estos pueden haber sido tomados de Megascans o pueden haber sido creados Custom y probablemente la gran mayoría de situaciones se puedan resolver usando assets que ya están en el motor o básicamente encontrando assets en internet o encontrando formas de hacer que las cosas funcionen. En este caso voy a hacer un par de experimentos simplemente con los assets que ya tenemos y ve si eso es suficiente o si no hacer un asset distinto. Entonces aquí ya tenemos definitivamente una creación, una caverna que nos puede servir. Y todo está bien, pero probablemente lleguemos a un punto en el cual encontremos que los assets que hay no nos van a servir, ¿no es cierto? Entonces es allí cuando empezamos a investigar qué tipo de assets podemos hacer que se nos sirvan. Cuando uno ve assets como estos, uno ve, uno sabe que ya están siendo usados de alguna forma, entonces probablemente uno pueda entender, tratar de entenderlos y encontrar una forma de sacarles provecho. Este asset, por ejemplo, tiene un material y ese material se ve que no está hecho sólo para ese asset, es simplemente un material de una roca. Y esto es una gran ventaja porque podemos experimentar haciendo nuestro propio asset con este material y ver cómo funciona. Necesitamos, lo que yo estoy pensando básicamente es, si queremos hacer una especie de túnel, entonces básicamente necesitamos un objeto que sea más o menos así, ¿cierto? Algo que pueda cubrir un espacio que sea como pared y techo. Y este mismo objeto, digamos, si fuera uno solo, yo lo podría duplicar acá y rotarlo y colocar acá, haciendo eso, como una especie de casita. Y si yo tomara este y lo empezara a mover hacia los lados, entonces aquí ya podría empezar a construir un túnel con el objeto que tengo. Y aquí me doy cuenta de unas cosas inmediatamente. Esto va a tener huecos, entonces esto lo voy a tener que manejar de alguna forma. ¿Listo? Entonces empecemos con el primer experimento que es este, hacer en nuestro programa de 3D una pared de alguna medida y esa pared la metemos a Unreal inmediatamente. Entonces simplemente para mí una pared es simplemente un plano. Ahora, es el tamaño lo que me parece importante conocer. La voy a hacer de 3 metros, usualmente me gusta manejar centímetros, pues porque tengo más control, no me toca hacer decimales. Entonces voy a hacer lo siguiente. Sé que el positivo en Y es la parte de atrás del objeto, entonces si me echo por acá, listo, enfrentes hacia acá. Entonces voy a simplemente rotar este objeto. Y lo voy a hacer de 300 centímetros de alto y 300 de ancho. Y lo voy a correr, digamos, por aquí y lo voy a subir. Y ese es mi primer test, básicamente. Y lo voy a exportar. Como un FBX. Y lo voy a poner por ahora en el escritorio porque es solo un test. Listo. Entonces sería como static mesh, cave, section. Y esta sería simplemente un tipo de sección de cueva. Listo. Probablemente tengamos más y pues a cada uno le vamos a ir poniendo un número distinto. Le digo que solo exporte lo que tengo seleccionado y le doy a exportar. Listo. Y vengo por acá. Y voy a crear una carpeta por ahora simplemente por tenerlo un poco más ordenado. Y voy a meterla aquí. Le voy a dar import. Le vengo al escritorio y traigo mi pedazo de caverna. Espera un rato a que llegue. Listo. Y lo pongo por acá. Pum. Y aquí ya tenemos algo. Entonces ya puedo quitar mis paredes iniciales, que son estas de acá. Y me quedo con esta primer pared. Ahora, el siguiente test que voy a hacer es aplicarle el material, aunque sé que no he trabajado en UVs ni nada. Pero esto me va a dar una idea de cómo se puede ir viendo este objeto. Entonces voy al material y se lo aplico simplemente acá. Listo. Aquí tenemos una roca y pues la pared. Ahora empieza lo bueno. Entonces, sé que al empezar a girar este objeto, y eso es lo chévere, yo puedo simplemente duplicarlo hacia este lado y ya tengo dos paredes. Y si yo estos dos los muevo un poquito, digamos, para hacer esto así. Aquí me encuentro con esta situación, ¿no es cierto? En la cual se ve, voy a incluso disminuir la grilla y digamos por aquí. ¿No es cierto? Aquí tenemos esta situación en la cual tenemos estos huecos acá. Entonces voy a lidiar inicialmente con esos huecos, simplemente entrando hacia acá y haciendo una pequeña extrusión, así. ¡Pam! ¿No es cierto? Y también acá. ¡Pam! Cojo estos dos y los muevo un poquitín así. Y veo qué consigo con eso. Entonces, evidentemente lo que hago es tratar de que todo sea paso a paso para saber en qué momento tengo que hacer un tipo de corrección. Esto primero que hago, por ejemplo, aquí ya me ayuda bastante. Esto de aquí tapa los huecos y esta parte de aquí también quedó, no quedó tan mal. Listo. Aquí ya tengo esto, que es simplemente paredes que no dejan ver huecos. Obviamente al extruir se generaron unas rayas. Eso lo voy a trabajar después. Pero necesito un tipo de techo. Así que voy a correr todas estas líneas de acá y las voy a extruir también. Así. Y vamos a ver qué sucede con eso. Y probablemente haga que estos puntos de acá estén un poco más arriba. Igual que estos de aquí. Solo para ver si esto funciona. Y esto de aquí simplemente voy a hacer que sea... Está en 226, lo voy a dejar en 300, solo para que alcance más espacio. Ahora lo voy a exportar. Y lo traigo acá. Y veamos si tengo un techo más o menos responsable. El techo empieza a funcionar. Ahora ya tengo un túnel, básicamente. Y obviamente hay como unos rayones y hay como una pelea en Z. Evidentemente eso es algo con lo que hay que lidiar ahora. Listo. Ya tengo algo que empieza a servir como primera prueba para generar cosas modulares. Ya puedo empezar a tener esta curva aquí. Ya hay una curva que puede ser interesante. Yo podría hacer con este mismo objeto una curva hacia otro lado. Pero entonces inicialmente lo que busco es funcionalidad. Entender que la forma básica me permita hacer cosas interesantes. Ahora empiezo ya a hacer cosas un poquito más detalladas. Lo primero es agregar un bebel aquí. Apuesto a que eso va a ayudar. Y probablemente otra cosa que haga aquí sea esto de aquí. Tomar estas caras de acá y subirlas un poco. Y probablemente esto bajarlo de hecho. Para hacerlo un poquito más irregular. Y aquí ya tengo una pieza. Vamos a exportar esto y ver qué sucede. Bueno. Listo. Empieza a tener un poquito más. De forma. Sigue siendo palet. Parece como las gráficas de un juego del 98 o del 2000. Muy muy polígonos. Pero es un principio. Es un principio y nos va a ayudar. Ahora ya puedo empezar a hacer un poquito más o agregar un poquito más de detalle. Evidentemente hay un tamaño de polígonos acá que puedo simplemente replicar aquí en el medio. Y como agrego polígonos puedo jugar un poco con eso. Y ya. Con eso creo que tenemos una primera base que nos va a servir para hacer modificaciones en el modelo. Voy a hacer algo que es darle un shortcut a la exportada porque evidentemente lo estoy haciendo constantemente. Y este paso de tan luego tan luego tan me va a quitar tiempo. Así que le voy a agregar un shortcut. Entonces ahora cuando lo agarro y le digo shift simbolito mayor me aparece la página de exportar. Entonces ya no me toca dar tantos clics. Eso ayuda muchísimo en términos de iteración. Voy a exportar y voy a ver cómo llega acá. Entonces es importante recordar que lo chévere no es qué tan bonita sea la roca en el programa en el que la estoy haciendo o textualizando o creando. Sino qué tan útil es en el motor y qué tan bonita se ve en el motor. Solo es en el motor en el que uno se da cuenta si las cosas funcionan o no. Ahora voy a empezar agregar un poquito más de detalle. Listo. Entonces ya empieza a verse. Está un poquito como bombacho. Vamos a ver si eso lo podemos. Digamos como inflado. Parece como un globo. Pero empieza a sentirse como la utilidad. Voy a hacer un pequeño, un primer test de Vs. Y le doy reimportar. Listo. Ahora ya todo tiene textura y empieza a tornarse un poquito mejor. Y reimportar. Ahora se ve. Es interesante porque empiezan a notarse ya los cortes del modelo cuando se choca consigo mismo o con una copia del mismo. Pero esto nos va a servir. Esto va definitivamente a servir. Hay algo aquí que puede que funcione. Entonces sigamos con el siguiente paso. El siguiente paso para mí sería empezar a darle un poquito más de detalle en términos de rugosidad. Es una roca al fin y al cabo. Entonces podría ser algo interesante, digamos. Voy a hacer una pequeña prueba. Vamos a ver si eso hace alguna cosa positiva en este modelo. Y no está mal. Agrega algo al menos. Empieza a darle como cierta irregularidad. Como lo empieza a hacer un poquito más. Menos uniforme. Ahora habrá que lidiar con esto. Pero bueno. Vamos a ver qué conseguí. Listo. Ahora voy a hacer una cosa. Voy a subdividirlo. Ahora. Ahora viene el truco. Ya lo subdividí. Ahora lo que puedo hacer es generar un poquito de displacement. Listo. Empieza a tornarse mucho, mucho, mucho mejor. Ahora. En este punto ya podemos, digamos, compararlo con los objetos que ya tenemos. ¿No es cierto? Porque ahí uno dice no sé si eso vaya a funcionar. Pero, por ejemplo, si yo agregara un objeto por acá. Entonces ya empiezo a complementar con lo que ya existe. Otra cosa que podría hacer también es simplemente agrandarlo y hacer, moverlo. Luego hacerlo un poco más pequeño. Ahora, por ejemplo, aquí me estoy viendo como en la tarea súper complicada de resolver problemas basados como en la rotación de este objeto. Evidentemente aquí me toca mover demasiado para que las cosas funcionen. Entonces estoy agrandando y moviendo. Aquí estoy empezando a perder tiempo. Definitivamente. El proceso empieza a ponerse doloroso. ¿No es cierto? Aquí estoy tratando de que las cosas funcionen, pero está un poco aparatoso. Entonces es allí cuando digo, cuando pues uno debería decir, ok, necesito algo que irrumpa en esta cosa. Uno en este caso podría poner, digamos, objetos de madera. Entonces cuando ya uno empieza a colocar cosas acá. Entonces ya empieza a tener como un poquito más de sentido. Ya hay como una intención. Entonces aquí empieza ya a verse un poquito mejor. Voy a hacer una última prueba porque esto se pone muy suavecito. Si ven como es como casi, casi que se ve acolchado. Entonces, ¿qué pasa si yo tomo, digamos, algo como esto? Veo si esto genera algo interesante. Porque si lo hace, entonces ya puedo empezar a experimentar con eso mismo. Empezar en este mismo objeto, clipear cosas. Y pareciera que hay algo. Y exportar. Y reimportar. ¿Listo? Creo que allá hay algo. Es es probable. Es probable que funcione. ¿Por qué no? Sí, definitivamente hay algo ahí que me parece chévere. Me pareciera que ya hay algo allí que asemeja a algo un poco más angular. Y eso está chévere. Digo, ¿por qué no? Entonces uno podría ya jugar con eso, ¿no? Uno podría simplemente decir. Me pareciera. Me pareciera. Me pareciera. Me pareciera. Reportar, eso es, listo Entonces ya tenemos algo mucho más complicado Mucho más interesante Que probablemente con hierbas y cosas así Puede funcionar mucho mejor Entonces aquí tenemos algo como una forma muy sencilla de aproximación Empezando obviamente desde la parte inicial Que es como planeo hacer esto Y probablemente uno podría tener O sea, metiéndole un poquito más de, digamos, cariño y tiempo Uno podría tener una roca en una hora O un asset por ahí en una hora más o menos O sea que en un día uno podría tener un montón Al menos un montón de herramientas para empezar a hacer Ahora la cuestión es que uno usualmente no se aproxima a los proyectos Pensando en cantidad de objetos que puedo hacer Sino más bien en qué objeto estoy necesitando Entonces aquí yo haría este túnel Y luego me encontraría aquí con que si tengo que seguir el túnel O probablemente tengo que hacer una zona que está abierta Entonces me toca ya crear otra cosa Un cuarto más grande Podría simplemente agrandar esto ¿No cierto? O hacer una pared que sea más grande Una pared Y un techo Ahora ya tengo más bien es paredes separadas de techos Y es un nuevo asset Porque pues ya necesito que las alturas sean distintas Probablemente la misma es Esa misma técnica se podría usar para aproximarse a los pisos ¿No cierto? Uno empieza con un plano Luego al plano le empieza a hacer como pequeñas variaciones Luego lo trae acá y lo duplica y lo gira De tal forma que uno vea como el timing del modelo Y con eso uno empieza a avanzar Eso es todo Muchas gracias Chao 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 Gracias por ver el video